¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, aquí seguimos con Final Fantasy Crisis Core, ¿vale? Lo dejamos en este punto de guardado y voy a ver aquí si hay un cofre, ¿vale? Vemos que sí Vale Era lógico que si había por un lado, por el otro también A ver, vamos a equiparnos, a ver si podemos Equipo Equipamos, no tengo nada Aquí aretes, nos sube la magia, ¿de acuerdo? Por eso está bastante bien Y ya que no tengo más, pues No, nada más para afuera Bueno 1. Evitar los entrenamientos innecesarios 2. Proteger a Butai a toda costa 3. Los horrorosos tipos de soldado Serán castigados ¡Hostia, si es Yuffie! ¿Y tú quién eres? Soy la mejor guerrera de todo Butai Si quieres seguir adelante, tendrás que vencerme Pero si eres una mocosa No deberías jugar aquí Esto es peligroso Vete a casa con tus papás, anda Tú eres quien debe irse a casa Si te empeñas en continuar, tendrás que luchar Uf, por todos los... ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Chúpate ese amalote! ¡Oh! ¡No! ¡Qué daño! Está bien, me has vencido Toma ya Para que no vuelvas a meterte conmigo Una vez más, he traído la paz a Butai Curioso Lo que hay que hacer a veces Aunque menudo energía tiene la chica Bueno, habrá que seguir trabajando Digo yo Vamos aquí Este es el patio central Y creo que aquí nos tocaba un boss O dos No me acuerdo ahora mismo Que eran como una especie de gigantes Una especie de encerrona A ver Justo, ¿veis? Un gigante... Bueno, no Dos, dos Activist Combat Mode Apuesta que vosotros sois monstruos Antisoldado De los que tanto he oído hablar Bueno, pues nada Luchar Vamos a intentar pillarlos por la espalda Como ya dije Hostia, ya me han hecho el especial, ¿tú? Esto me va a sentar muy mal, ¿eh? Tomahawk doble, ¿sabes? Poción, por si acaso Mierda, necesito... Mierda, me he echado elixir Bueno, tampoco me preocupa bastante ¿Veis? Por la espalda meto crítico Y eso me gusta Al fin y al cabo, ¿vale? A ver Viro para ti Y para otro ahora el ataco Vale, son... Son chiquitines Vale, viene el rojo por mí Fase de modulación Venga, venga Un especial, un especial Creo que sí que toca especial Bien Me ha tocado anjil Vale, cura de nivel 2 Bien Acometida de nivel 2 Vamos bien La verdad es que le he metido bastante vida Bueno Solamente Le he quitado bastante al de verde Vamos Al de verde le estoy encima pegando críticos Porque le pego dual Así que de lujo Creo que ha puesto que había aprendido algo Bueno, el verde ya ha caído y todo, ¿eh? Espérate, voy a esquivarme eso Ya le pego por la espalda y me lo cargo Ya está Un boss bastante sencillito, la verdad Bueno, dos Ahí está Zack Soldado de segunda clase Vuelve a anotarse un tanto Buen trabajo Ahora sale de ahí cuanto antes Solo quedan 5 minutos para la detonación Recibido Otro Lizar Lizar ¿Estás observados? Deba y pLook Sí No tiempo de jugar ¡Socí! ¡Qué Ah, pues no, no toca. Claro, Angelo os ha salvado. Pero solo un poco. Gracias. No tenía que haber venido. Esta operación traerá el fin de la guerra. Tengo que supervisarla personalmente. Os ha dado de segunda clase SAC. Señor. He podido comprobar de primera mano que has cumplido con tu tarea con fuerte tambling de forma encomiable. Te daré mi oración sin tapujos. Menos mal que te tenemos a ti, Angelo. Si no hubieras ido por tus esfuerzos, la operación habría sido un fracaso. Ah, sí. Qué bien que estuvieras aquí. He obtenido el elixir. Como recompensa, ¿no? Ahora, en marcha. Sephiroth nos espera. ¿Sephiroth, el héroe de soldado? Genial, voy a conocer a un héroe. Bueno, espérate tú. ¿Qué vamos a tener aquí? Fiesta movidita. Una alteración de los sentimientos de fluya en la OMD. Hostia, esto mete movida, ¿eh? Ya vamos entrando en niveles y en palabras mayores. Vale, a los tres. Crítico. Vale, este ha caído y este va a caer. De lujo. ¡Oh, yeah! ¡Sack! Por aquí. Lleva al director a un lugar seguro. Será mejor avisar a Sephiroth. Sack se basta y se sobra. Ahora, en marcha. Sígame, director. No es mal que está a salvo, director Lazard. Ya no corro peligro, Sack. Voy a ayudar a Angel. Allá voy. Bueno, no sé si cortar aquí. Llevo ocho minutillos. Pero no sé si esto se va a alargar un poquete más. Entonces, por si acaso, voy a guardar aquí. Y ya el siguiente continúo, ¿de acuerdo? ¡Ay! Espero que os esté gustando. Y la verdad es que me metí a entretenido el juego, ¿eh? Vale, ya está guardado. Así que nada, chicos. Pues que nada que deciros que un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!